Y del Motor Show el sábado en la noche amanecimos en Puerto Armuelles para cubrir lo que son los piques de velocidad organizados por Eric y los muchachos que desean sacar a los autos de las calles normales y llevarlos a una pista. Están haciendo un esfuerzo muy grande por organizar estos piques de velocidad con toda la seguridad. Estuvimos temprano para ver a CINAPROC. Los detalles de seguridad dentro de la pista y en la Policía Nacional estuvo presente y los bomberos están muy cerca del aeropuerto que ya no tiene mucho uso y que se puede utilizar para estas pruebas. Nos contaban los fanáticos y los pilotos de la aceleración que mientras se dé el autódromo, la construcción del autódromo que tendrá pista de aceleración, ellos desearían tener un lugar donde poder practicar para llevar sus autos que tienen ya una inversión hecha. Y ellos nos contaban que desean el apoyo de la empresa privada o del gobierno para habilitar esta pista lo más que se pueda para llevar sus autos y practicar aquí el deporte y evitar las carreras clandestinas. Nuestro siguiente bloque, más piques de velocidad aquí en Bandera Cuadros desde Puerto Armuelles. ¡Suscríbete al canal!